Este bonito, la bonita promoción que hace ella de el ajedrez, ajedrez diferente. Ajá, ajedrez diferente. Mientras, Arina, ¿cómo andamos? Mire, quiero informarles que todas estas empresas, voy a decir los nombres, Pepper Pizza, Casa de Empeño El Monte, Copimarts, Estafeta, Dentista Juliana Rocha, Doctor Carlomario Atondo, Burros El Viejón y Refacciones Agrícolas, apoyan para que en la explanada del Templo de Pueblo Viejo, cada sábado se dé la oportunidad a quien guste de aprender a jugar ajedrez. Las clases son gratis gracias a ellos, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y se les obsequia el kit del ajedrez para que empiece a enseñar a otros. O si ya tiene su kit porque ya inició y está yendo a los talleres que vamos a estar llevando a cabo en Pepper Pizza, se los regale al amiguito que le esté enseñando en su escuela o casa y que no puede ir a las clases. Igual sigue otro grupo de empresas, 2, Publicidad y Marketing, Casa de Empeño El Monte, Refaccionaria Caribe, Mangueras y Conexiones CFR, Plástico Selvado, Mariles Mueblería, Audio System, Doctor Carlomario Atondo y Pepper Pizza con su apoyo. El último sábado de cada mes estaremos presentando el ajedrez viviente. En esta ocasión es primero en el memorama del kinder del ajedrez, porque ahí estamos enseñando todos los movimientos que implica el ajedrez. Pero va a llegar el momento en que lo hagamos en el tablero completo, cual debe de ser como se lleva a cabo en otras partes. y va a ser de 6 a 7 el último sábado de cada mes y a quien participe se le obsequiará su kit de ajedrez y enseguida ahí en el oe no tendremos la oportunidad de divertirnos sanamente con toda la familia en una tardeada baile de 7 de la tarde a 9 de la noche y se rifarán premios entre los que bailen. Así que eso es lo que... ¿Podemos ir a bailar nosotros nomás? Sí, no, 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 es el Zumba, es el Zumba, son maestros de baile, ¿no? Es ir a bailar. Qué bueno, ahorita seguimos con eso, Elvia Sarina, fíjate pues atendiendo aquí también la información.